¿Qué tal amigos? Yo soy Camila García y voy a participar en La Rojola de la Voz. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad y prospero años! ¡Y felicidad! ¡Oye! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Arre! ¡Anda más deprisa que llegamos! ¡Arre borriguito! ¡Arre burro! ¡Arre! ¡Arre borriguito! ¡Arre burro! ¡Arre! ¡Arre borriguito! ¡Arre burro! ¡Arre! ¡Anda más deprisa que llegamos tarde! ¡Belén! ¡Campanas de Belén! ¡Que los ángeles de hojas que nuevas me traes! ¡Feliz Navidad! 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 ¡Feliz Navidad ¡Ay, ay, ay, ay! Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben los peces en el río. Que beben y ven, ven y vuelven a vivir y los peces en el río al ver a Dios nacer. Al ver a Dios nacer, al ver a Dios nacer.